Es un amigo de la casa, es su primera intervención en esta nueva temporada de Bar en la Mando ¡El Gastón Edu! ¡Hola muchachos! ¡Sí! Me trae muy buena aspirina a venir. ¡Hola, Gastón! Tres años, tres visitas. No, más. Más incluso. Más, más. Me trae muy buena aspirina a venir antes de eventos importantes de la sector argentina. Sí. Porque siempre que viene la previa, pasaron cosas lindas. Así que tenía que estar. Pará, vino antes del Mundial. Sí. Sí. Tenemos un encuentro histórico en un McDonald's, no sé si recuerdan. El que hacemos un evento, participamos en un evento. Eso fue después del Mundial. Eso fue después del Mundial. Gran encuentro también. Hubo show en vivo. Hubo show en vivo también. Viniste una vez conmigo. Y con Seba Varela Río. Y Seba Varela Río. Los tres hablando de fútbol en hora y media. Los tres solos. Y analizando los looks de Revista Cara fue. Sí. Gente, sí. Del evento que fuiste vos. Gente, gente. Que fue un pan en la pelota. Estuvo muy bueno. Y después una más me pareció. Una más por ahí también. Con Robert nunca viniste, me parece. Sí, cómo que no. Me ha reclamado un libro en su momento. Te reclamo el libro que pagaste. Sí, sí. En el evento lo pagaste. Ah, en el evento. ¿Qué evento? En la pelota. En el Valorant. En el Valorant. Ah, claro. Vino con el armado. Me llevo un monitor yo de ese evento. Sí. Sí. Buen monitor. Buen monitor. ¿Vos usás? Curvo. Curvo lo uso, por supuesto. Sí, sí. También viniste con Esteban. Y vine con Esteban una vez. No, viniste... Mil veces. Mil veces. Varias veces. Sí, ya sos parte del programa. ¿Qué contás? ¿Qué contás? Recién volvimos de Estados Unidos, la gira de la selección argentina. Que jugó... ¿Cuántos días te fuiste? Y me fui 15 días. A dos ciudades que no conocía, eso está bueno. A Filadelfia, nos cagamos de frío. ¿Sí? Ocho grados bajo cero de la mañana. ¿Y este fentanilo? No, tremendo. Tremendo. Es decir, Filadelfia... Mucho shonky. Sí, mucho shonky en la calle. Es decir, Filadelfia lo único que tiene que es la escalera de Rocky. Sí. Ahora, lo que se convirtió en un turismo medio border, medio morboso, es el barrio de los zombies. Que existe como tal. ¿Fuiste? Sí, fui. No son dos cuadras. No, no, no. Son... Ponele dos manzanas. Tres manzanas son. Cuatro manzanas. Kensington se llama. ¿Todos vieron Rocky acá? Sí. ¿Vieron cuando corre bajo el puente? Sí, sí, sí. Eso es Kensington. Bien. Hoy no se podría grabar Rocky ahí, ponele. ¿Y dónde? ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? Un Rocky hormonado. Sí, queda medio igual. Lo que más te impresiona, porque acá, a ver, nosotros nos acostumbramos a todos y ellos dicen que es una escena más insegura de Estados Unidos. Lo que sí te impresiona es ver gente que no puede dar un paso. Eso sí es duro. ¿Qué están ahí? Medio... Parados. Polgados. Tipo estatuas. Polgados. Pará, y depende del turismo aventura que vos pretendas, pasás más o menos cerca, digamos. Así es la situación. Yo le voy a decir algo. Decían que estaban en un barrio nada más y yo estaba en el hotel de los juegos de la sección, que es Pleno Centro, y salía de noche, y hacían media cuadra y te los cruzabas. Pero que decían algo, ¿no? Te lo cruzaste a Garnacho doblado así. Pero parado como... Parado como... Parado... Estaba a pezela. Así es, así es. Parado como cuando yo terminé la pelea. Como terminé la pelea. Tranquilamente. Pero así vivís. Tranquilamente. Sin Pablitos o teniendo todo. Claro, claro. Ok. Terrible, terrible. Buen plan ese, ¿eh? No, es tremendo. Pará, bueno, sí, pero el centro siempre... Los centros de las ciudades son bravos. En Estados Unidos sobre todo. Sí, pero ¿qué te decían acá? Que el centro estaba bueno y que si te empezabas a alejar, empezaba a ser peligroso. Pero... Y al final... Ahí vendía falopa el cuñado de Roque. Pero ¿alguien te dice algo o simplemente la escena es ver personas en situación de calle en cualquiera? Caminando yo te das cuenta que hay gente que no está bien por la calle, gente que grita, que habla sola, que asusta a la gente. Sí, yo vi eso, yo vi eso. Sí, esa todo el tiempo. Ojo, está el bahiano, está el bahiano en Denver. Claro, porque no son solamente indigentes, es gente que ves bien vestida, hay gente que ves bien vestida y está así, está drogada. Claro. Es zarpado. Y ese problema lo tienen en todos Estados Unidos, pero el final... Eso era muy de Nueva York. Sí, ¿y qué es el fenomenal? 70, Nueva York, 70. Claro. El fentanilo es... Era obvio que iba a venir a todo el duro a hablar del fentanilo, todo el mundo lo hablaba. Falta de la otra ciudad, falta hablar de la otra ciudad todavía. El dopaje para animales gigantes. Elefante, jirafa, caballo. Claro. ¿En un momento no era la ketamina eso? No, era la ketamina. No, la ketamina es con menor medida. ¿Cómo sabés vos? ¿Viste? A ver a qué te informaste. Me gusta, pará, te voy a decir algo. Falopero de mierda. Me cautiva el tema. ¿Los hermanos tomas más falopa que vos? Te investigaron el invitado. El boqui tube, el boqui tube. Por la zona. Antes se aplicaba con inyección y ahora lo fuman. ¡Eeeh! Pero, la ketamina no la quemaban. No, tanto no se diga. No, no sé. Yo la voy a que tomé. Pero bueno, es 100 veces más potente que la morfina. Pero, ¿se ven situaciones violentas o es simplemente gente en una? No, si no se puede mover, boludo. Lo que no te hacen, que yo le explicaba a los gringos, a diferencia de Argentina, es que no te roban. No van con un cuchillo a robarte. No te carteréan. Pero te puede gritar en la cara. Pero te asusta un poco la situación. Es más parecido un tren fantasma que a 11. Absolutamente. Nada que ver con 11. Porque es impredecible cómo va a reaccionar el otro. No tiene ninguna intención. No, me daría miedo. Pero bueno, está... ¿Para la rodilla sirve eso? ¿Para qué? Y el dolor, imagino, no lo vas a sentir más. Claro, por eso digo. No vas a sentir nada más. ¿La otra ciudad? Y la otra ciudad es hermosa. Yo no conocía Los Ángeles, California. Ah, te fue bien. Muy lindo. Mejor temperatura. Más tiempo libre. ¿Y si te fui a Beverly Hills? Fui a Beverly Hills. Rodeo Drive. Ah, de Beverly Hills. Es de lo más lindo que vi. De lo más top que viene Estados Unidos. ¿Fuiste a la mansión de los famosos? No fui a la mansión de los famosos. Pasé por la... Se puede decir marcas acá de... Sí. La que quiera. Pasé, había un Louis Vuitton gigante y adentro estaba... Ah, no, no, Louis Vuitton no. No, estamos... Cerramos, tenemos mucho. Nosotros tenemos el don. Y estaba Billie Eilish, ponele. ¿En serio? Estaba Billie Eilish adentro. Eso es lo que tiene Los Ángeles, que todo el tiempo te cruza gente. ¿Y no te sacaste una pic? Había un millón de personas amontonadas para sacarse una pic. Pero no dijiste, soy gato de dul. ¿Y a qué más me crucé? ¿Alguien vio a jugar a Mayor Mother? Sí. ¿Cuál? ¿Jason Seagl, Marshall? Creo que sí sé cuál es. Yo no sé cuál es. El que no es Barney, el que no es el rubio. Sí, 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 ya sé cuál es. Sí, ese estaba en el partido de NBA. Ah, eso lo que más me gustó. Uy, fue a ver en NBA. Ah, fuiste. Sí, a ver un partido de NBA por primera vez en mi vida, a Lebron James. Que Scaloni cuando entra dice... Ese partido, eso lo cubrimos nosotros. Estaban en un cumpleaños espectacular. Fue un viaje egresado de esa parte. Muy bueno eso, ¿eh? Es una anécdota que te queda haber visto a Lebron en vivo. Sí, sin dudas. ¿Vos no viste? Sí, sí, sí. Igual que no jugó tan bien. Yo no miro mucho. No importa, no importa. Es haberlo visto jugar como haber visto jugar a Messi en vivo. En vivo. Reeves, puede ser Reeves un traquito. Ese la rompió toda. Le ganó a Indiana Pacers. ¿Vos con quién fuiste ahí? De... De TIC. Fui con Sebastián Capocha Ginebra, productor histórico. Pinche huracán. Y Nacho Marci Díaz. Y la pasamos muy bien. Lo otro que me llamó la atención es que no todo le prestá atención al partido ahí. No, le dan. ¿Van a boludear? Sí, el show. Por supuesto. Se compa en un latón de birra y... ¿Luca, vos fuiste a ver en el birra alguna vez? Nunca vi en el birra. Mirá. Está muy bueno. Un ratito, un ratito. ¿Nos coincide? No, porque la final de temporada es mayo, ¿no? No nos coincide. ¡Ojo! Fin de temporada no es mayo. Hay que ver quién llega a la final. ¿Sabés lo que me impactó mucho el show? Parece que estás escrojando en TikTok. No te dejan un segundo de paz. Termina un cuarto y meten cinco tipos a bailar. Sí, sí. Salen los cinco tipos a bailar y te ponen cámaras. No, los espectáculos de bailar. Sí, sí, sí. Salí de ahí y te ponen cinco tipos a tirar triple para ganarse 10.000... No te dan un segundo. Juegan con música encima, encima, Germán. Sí. Eso es insólito. En un momento la concentración me parecía imposible porque está todo el tiempo sonando música. Con música. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Esa es típica. Pero eso es histórico. Eso está durante el partido. Pero ellos se juegan. Qué raro. Capaz estás a dos puntos sobre el final y te puede sonar un... ¿Y sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Para ahí? ¿Para ahí? ¿Para ahí? ¿Para ahí? ¿Para ahí? ¿Para ahí? Yo tengo una pregunta. A ver si me podés sacar la duda. ¿La música es para el afuera o también los jugadores están para afuera? Sí, pero se escucha todo. Los jugadores escuchan absolutamente todo. Muchas, cada vez que hacen un doble o un triple ponen a Drake, ponen a Travis Scott y lo dejan 20 segundos. No sé cómo hacen para eso. Drake decían que era medio un fuazo. Sí. Te conozco. ¿Te gustó el evento? Entonces te... Te gustó mucho el evento. Más el evento que básquet. Y ahí estaba también... Claro, las primeras filas están reservadas, son las más caras, están reservadas para las estrellas de Hollywood ahí. Y estaba el primer... El primer Spiderman. Perfecto. El primer Spiderman. Ah, Toby Maguire. Toby Maguire. ¿En serio estaba él? Sí, estaba él. El amigo de... Creo que es amigo de DiCaprio. 23 de junio, partido 7, dicen. Ah, y capaz estamos. El 20 arranca la Copa América. Y sí, vamos a estar. Pero podemos estar. Pero no creo que sea necesidad. Vayan. A mí me encantó. El partido 7 de las finales puede ser. Sería tremendo. Y sería muy fuerte. El tema es quién juegue, ¿no? Claro, te toca Toronto y te tenés que ir. Y claro, si llega Libertad de Paraguay tenés que ir a Nicolás Leóz. Vos perdoná, Gastón, en estos momentos. Disculpá. Yo lo disfruto. Lo escucho allá, lo escucho acá. Estoy baja. ¿Cómo te preparás para la Copa América? Bueno, lo primero que, con respecto al informativo que está bueno, es el armado de la lista siempre lo mejor. Para mí es una parte más linda de un evento. ¿Son 23? Sí, porque esta vez va a estar muy apretado. Bueno. Porque en vez de 26 como el Mundial son 23. O sea, ya hay 3 de la Copa del Mundo que no van a estar. Sí, sumale más. Claro, claro. Nico González y los Chelsea que no estuvieron en el Mundial están en la Copa América. Ok. Sí o sí. Ahí ya tenés 5. Si la duda ¿Cuál es la duda? Cuatro. Las dudas. Sacamos a Papu Gómez. No, acá el tema central es ¿Qué hacemos con Alejandro Garnaccio en este nivel extraordinario? Sí o sí tiene que ir. Ah, bueno. Pero hay que sacar a uno, che. Parece que tiene una respuesta. Tiene que matar a uno. Tiene que matar a uno. El chiquitito tiene una respuesta, ¿verdad? Parece que Jesucristo quiere decir algo. ¿Qué hacemos con Facundo Buenanote? Juega muy bien. Pará, pará, pará. Vamos por el orden. Porque si no vamos a empezar a tirar nombres. Bueno, dale. Vamos por el orden. Nadie lo trata así. Y no te saqué de encima los temas, ¿eh? No te saqué de encima los juegos. Pablo, Diu Martínez va a estar. Sí. El tema es. ¿Armani va a estar? Armani va a la Copa América. Perfecto. Benítez. Y ahí está la lucha por el tercero. ¿Armani está confirmadísimo? Sí, Armani va ahí. ¿Benítez o Rulli es? Está entre Benítez y Rulli. Hoy te digo que Walter Benítez para mí va a la Copa América. Bien, bien. Opinión. Quiero que me dices tu opinión. ¿Está bien que lleven a Armani en un momento donde ya se está despidiendo casi de la selección argentina y le podría dejar tranquilamente el lugar a otro arquero que sea el futuro? Para que sean Benítez y Rulli los dos. A Rulli le jugó muy en contra. No tener continuidad. No, no tener continuidad. Desde que llegó Bangal a Ajax que Rulli no juega. Está bien, pero se estaba por ir y se lesionó mal. Se la jugó para quedarse en Europa e ir a España, Betis o Sevilla no le salió. Ahí es cuando lo llama Domínguez para que vaya estudiante si él prefirió quedarse allá. ¿Armani cumple un rol principal en el grupo? Absolutamente. ¿En serio? Sí, a ver, no principal en el caso de Messi. No tiene problema con nadie. Pero por ejemplo, Pesela también lidera una especie de grupo también. Lo vimos, la gente de técnica. Claro. Por eso... Pero no estaba Armani, por eso me llamó. No, es verdad. Pero una vez apareció. Sí estaba Jerónimo. Claro. Sí, Rulli estaba. No, para Armani no lo vimos. Yo me acordaría... No, no, Armani va a ir. Bueno, entonces, Armani, hoy vos decís que Benítez sería el tercer arquero. Sí, hoy sí es Walter Benítez. Perfecto. Que Caloni le dio el segundo partido el otro día con José Ríos. Sí, exacto. Justo dio ese rebote. El rebote. El rebote raro. Pero después lo bancó Caloni. Casi que lo confirmó después en la Copa América. Sí, pero para mí lo confirmó para bancarlo. ¿Para bancarlo y no para llevarlo? No, para bancarlo por la situación. Mirá, en la... Porque hay cosas que no te la dicen pero uno ya compartiendo te das cuenta por dónde piensas por lo que hacen. Si lo lleva Benítez dos meses antes de la Copa América y no llevó a Rulli sería raro que mete el cambiazo para la Copa América. Y encima lo hizo atajar. Bueno, el tema viene acá. A ver. Defensores. Defensores. ¿Cuántos defensores quieren llevar? Ojo, como son 23 van a citar jugadores que jueguen además de una posición. En esta gira probó a Nico González de 3. Sí, de verdad. Que ya lo había probado. Y ya lo había probado. No, no va. En 2020. Al sale que no va. Probó a Nebuen Pérez de 4. Deciré mi parte que no. Sí, también. Nebuen Pérez no es 4. Lo puso de 4. Sí. Y probó a Telefico de 6. ¿Por qué? Porque inexorablemente tiene que aportar. Central o stopper en un S. Bueno, está bien. Podés jugar de en dos esquemas y podés jugar de 4. ¿Vamos con los defensores de seguro? Sí. Hasta acá tenemos 3 saqueros. Vayan contando. Bien. Molina, Romero, también de Telefico lógicamente van. Listo. Vamos con los otros. Pesela para mí va a la Copa América sin dudas. Pesela. Sí. Pesela les decían acá. Bueno, pará que voy con otros centrales. Perdón. ¿Lisandro Martínez? Se lesionó. Se lesionó. Sí, tengo entendido que el cuerpo técnico lo llamó para decir que se quede tranquilo que no intente volver más rápido sino que se recupere bien porque va a ir a la Copa América. Perfecto. Claro, pero tiene que estar bien. Esto es a día de hoy. Igual, yendo un poco al Mundial. Sí. ¿En algún semifinal salió o no? ¿Lisandro? Sí. No, Lisandro fue titular contra México en el segundo partido y fue titular contra Países Bajos con IE5. Sí. Y entró en semifinal y entró en semifinal. En semifinal. Perfecto. Sí, sí, jugó bastante Lisandro Martínez en el Mundial. Lisandro va a ir. Ahí ya tenés seis. Sí. El tema es este que yo lo quiero dejar para después. ¿Qué hacemos con el lateral del suplente? ¿Con qué? Con el lateral del suplente. Llevar ocho defensores es muchísimo. En una lista de 23 es mucho. Pero lateral ¿qué estamos hablando? Acuña. Acuña y Montiel. Acuña y Montiel. Y Montiel somos todos. Sí, somos todos Montiel. Y el huevo. Así que Montiel puede jugar de toda la ocasión. Hay que respetar a él. Hay que respetar a él. Acá somos huevidas. Vamos a morir. Esos dos los laterales suplentes dejémoslo para después. Que no vaya Messi porque va de nuevo. Marcos Acuña tiene que estar. Y Montiel aparte puede jugar de todos si somos todos. Claro. O sea, está resuelta esa duda. No hay que preocuparse por nada. Seguimos. Bueno, a los dos ahora después les queda corta la lista. ¿Los quieren poner ahora? No, no, no. No, dejálo por el final. Dejálo por el final. Como ustedes quieran. ¿Cuánto vamos? Vos dijiste lo de Neuén Pérez. Sí. Teniendo en cuenta que Montiel y su titular es Nahuel Morina. Sí. Y Neuén Pérez puede jugar de central y de cuatro a fuera Montiel. Bueno, esperemos. Yo no estoy diciendo nada. Ahora te explico por qué. Hasta ahora tenemos. Perdón, para mí es una apreciación mía nada más. Neuén Pérez tiene que esperar y tiene que jugar la Copa América de los campeones del mundo. Yo pienso lo mismo. Y después la próxima Copa América que ya se van a ir un par bastante. Que Neuén espere. Que Neuén espere. Sí, que espere. Que espere. Que espere. ¡Echar a la co! ¡Echar a la co! ¡Echar a la co! Yo pienso lo mismo que vos. Ahora, en la lógica de Scaloni no están así. Para nada. Perfecto. Para nada. Vamos, seis defensores y tres arqueros. Dejamos Montiel y Acuña para el juego. Bien. Vamos con los meocapitas que están adentro. Sí. De Paul. Sí. Enzo Fernández. Alexi McAllister que es un infierno que está jugando. Para mí se me juega Argentino Europa. Muy bien. Pará, ¿y top ten del mundo? ¿En su posición? No, no, no. ¿Top ten del mundo? Sí, puede estar. ¿Top cinco? Y tendría que pensarlo más detalladamente. Yo digo que va a ser... Yo lo que estoy viendo... No cerro la nota todavía, si no te diría que sí. Sí, sí, sí. ¿Ballón de oro? No, yo lo que estoy viendo a Alexi es que es una cosa impresionante. Cada vez más. Cada vez más. Bien. Hay que ver en un futuro qué pasa con la 10 cuando no esté Mesa. Dale, hola Germán. Germán plantea que es top tres del mundo. Sí, no. Candidato al balón de oro, digo, directamente. Este no. Ponele que gana la Champions o en el Liverpool. Y gana la Copa América. Y gana la Copa América. Tiene 23 años. Cuando Messi no esté más, alguien más tiene que usar la 10. Creo que naturalmente... No la tiene que usar nadie. No, ¿cómo no? Ah, ¿la tiene que sacar? ¿Es obligatorio usarla? No, no. Pero ¿por qué? Sí, respetás a Leopoldo. Imagínate a Leopoldo. ¿Es para siempre? No, no, en el Mundial sí es obligatorio. Hasta su muerte. Hasta su muerte lo respetás. Nadie más usa la 10. Si alguien heredó la 10 de Maradona. Esa es la 16. Es todo lo mismo. Esa es la capilleta que... Quedate a Alexis con 28 años y 6 años de Premier League. 7 años de Premier League. Es un monstruo. Eso es lo que yo veo, Alexis. Bueno, me fui de tema. Sí. De Paul, Enzo. Sí. Alexis, Bam. Sí. Sí. Paredes va a ir. Sí. Lochelso va a ir a la Copa América. Ahí tenemos 5 volantes. Bien. Ya está, volantes ya tenemos. ¿Y cuántos teníamos? Pará. Cuatro abajo. Palacios, estando bien. Mire, la está rompiendo y va a el Evercruz. No, se lesionó, pero el Evercruz va a ser campeón de la Bundesliga. Está jugando bien. Yo ahí el que veo que quedó en la cornisa es Guido Rodríguez por característica. Porque volvió Parés a estar bien. Y Palacios... Guido Rodríguez estuvo lesionado aparte. Claro, él dice que está bien. Yo digo que... Yo a Palacios lo pongo dentro de la Copa América. Para mí hay 6 volantes confirmados. A Guido Rodríguez lo saqué de ahí. Ahí no se mete nadie. Nuevo. Guido Rodríguez estuvo lesionado aparte. Yo te digo que soy del Betis y lo sigo. Igual ahora está bien. Volvió. Iba a ir al Atlético de Madrid con el Cholo. Sí, señor. Tenemos 6 volantes. Si me quieren data, yo tiro data. Está muy informado. El periodista no deja de ser periodista nunca. Jamás. Del equipo es el informado. Vamos con los delanteros. Sí. Messi. Julián. Vos decís. Di María. Sí. Lautaro. Sí. Ahí ya tenemos 4. Sí. ¿Quién me estoy olvidando? Di María. Messi. Messi. Lautaro. Julián. Lautaro o Nico González. Nico González. 5. Bien. ¿Qué hacemos con Garnacho? No, Garnacho tiene que estar. ¿Qué hacemos con Buenanote? Sí. Buenanote espera. Bueno, entonces tenemos 3 saqueros. Sí. 6 defensores confirmados. Van 9. Más 6 mediocampistas. 15. 15. Perfecto. Más, ponele 5 alanteros. 20. 20. Quedan 2 lugares. 3. Quedan 3 lugares. Para estos jugadores. Montiel. Sí. Acuña. Sí. Guido Rodríguez. Sí. Nebuen Pérez, ponelo porque va a estar en consideración. Bien, 4. Garnacho. Sí. 5. Buenanote. Ya te lo digo, yo te lo digo yo perfectamente. Para piensen en la... No solamente en los nombres pasa este juego. Piensen en las posiciones. A esto le tiran los delanteros. Yo te digo, Nebuen Pérez. Ah, y perdón, Dybala. No, no, no. Yo se me estoy olvidando de alguien. Dybala. Que el tema es Dybala. Dybala estando sano, se desgarró. Estando sano, va a la Copa América. Para mí... Son 6 delanteros confirmados. Esos que decís, va a ir Garnacho. Sí. Montiel. Sí. Y... Nebuen Pérez. Ahí deja hasta afuera. El huevo lo regaló la casa. No, pero yo quiero que vaya el huevo. Pará, 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 pará. No, jugátenla, jugátenla, jugátenla. ¿Vos estás preguntando? Vamos a ser el único equipo que va con 21 y va al huevo. No, no, pará, pará. Vos decís que van a ir eso, pero para vos, ¿quién tendría que ir? Jugátenla, flaco. El huevo, Montiel y Garnacho. Bien. Ahí dejaste afuera a Guido Rodríguez. Algo que no está en el Mundial. Bueno, Guido Rodríguez lo dejá afuera, pobre. Ah, dejaste afuera a Guido Rodríguez. Sí. No, Guido Rodríguez se iba a bajar todos los días. Juancito Foy nos dio la entrada a los partidos. Juancito Foy. No, Juancito Foy no está en consideración. ¿Quién? Juancito Foy no está en consideración. Y quedó afuera en las últimas conversaciones. Ya más de guada. Bueno, ahora les hago esta pregunta. Capitán tiene que ser parada. O sea, me llamó mucho la atención realmente que Montiel patió el último penal y hay algo ahí que me parece... No, a lo que le pasó a Montiel. Hay una continuidad ahí del Mundial. No, no, no podemos. Estoy hablando no de fútbol, ¿eh? No, no, no. Estoy hablando de fútbolístico. Estoy hablando de historia. Sí, pero no podemos caer en esa. Porque si caemos en esa... No, encima Scaloni no cae en esa. El primero no cae en esa. Sí, es verdad eso. Scaloni cuando habla parece que se reseteó. Hay que aprender a soltar, gente. Bueno, pero para jugar. Bueno, tenemos la Copa América. ¿Newen Pérez? Sí. No, pero pará porque se quedaron con los viejos. Adibala, pónganlo. Ah, seguro. O sea, tenemos dos. Claro. ¿Hay dos lugares? Neewen Pérez y Garnacho. Voy de vuelta. Hay dos lugares para Montiel, Acuña, Guido Rodríguez. Neewen Pérez, Garnacho o Buen Anote. Está difícil. Está muy difícil. Garnacho y Montiel. Garnacho y Montiel. Neewen Pérez y Garnacho. ¿Mas Montiel? Es decir, para vos dijiste, Garnacho y Montiel llevaste siete defensores ahí. Y siete delanteros. Es Neewen Pérez, si tiene razón Alfredo. Lo va a sacar, injustamente, pero lo va a sacar. Para mí tiene que ser un homenaje a los campeones olímpicos y vayan a lo que se quieran ir van. Los campeones olímpicos. Los campeones de Kili González me parece. Más chucho, más chucho, más chucho, parece. No te dejan pasar una. No, 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 no. Me preocupa saber en qué lugar lo encaja Garnacho con todos esos nombres. Bueno, puede haber un batacazo. Es decir, el batacazo fuerte de verdad sería que Garnacho se meta por un delantero y no por un defensor de una pista. Uy, esa sería tremenda. Esa sería el batacazo. Y sería uno de campeón del mundo. Claro, yo lo que vengo a... Porque si él lo pone a Nico González de 3 afuera Hueva Acuña, entra Neuven Pérez afuera Montiel y pone a Garnacho en el lugar de Nico González. Bueno, está bien. Está bien esa. Eso es, Garnacho entró por un defensor porque recortó. Nico González no es defensor. Exacto. Por eso yo digo que el batacazo sería que Garnacho vaya por Vivala, por ejemplo. Ahí tenés un batacazo. Ah, bueno, sí, sí. Ahí tenés un batacazo. Yo creo que el checho Garnacho tiene que ir. Va a ir por una cuestión de que... El checho es un apodo que puede funcionar realmente. ¿Todos piensan que tiene que ir Garnacho? Sí, sí. No, no, yo no. Hoy son dos goles. Sí, bueno. Por cartel. Y los felicitamos. Sí, puede ser. Yo lo que veo... Estamos olvidando a campeón del mundo, ¿verdad? Y que fue en Estados Unidos, que es Thiago Almada y juega en Atlanta, Argentina. Qué pique esa. Thiago va a ir a los Juegos Olímpicos. No, para mí... ¿Te acordás de eso? Sí, sí. La subida es lo que... Espectacular. No, sacalo, sacalo. Espectacular. Ay, Dios. Garnacho tiene el puesto... ¿Este es el último torneo de Di María? Sí. Listo, ya está. Es el último torneo de Di María. Y hereda Garnacho el puesto de Di María. ¿Estamos todos de acuerdo? El Checho se va a cansar también, ¿eh? Sí, no. El Checho... Hace mucho le ven diciendo... ¿Sabes lo que pasa? Checho, vos tranquilo que ya estoy. Checho, vos tranquilo que ya estoy. ¿Sabes lo que pasa? Y el Checho dijo, hacemos lugar. No, 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 no. Yo te voy a contestar eso. Perfectamente te voy a contestar. Sí, aparte yo te hice... Yo también quiero jugar. Escuchame, escuchame. Coño, coño que yo... Yo te voy a contestar. Hostia, hostia. Te voy a contestar perfectamente. No le están diciendo, pará, Chechito, y estamos perdiendo todos los partidos. Le están diciendo, pará, pará que estamos ganando. Pará, Checho, quedate ahí tranquilo. Para mí... Ya es el último campeón. Que juego en el puto United, coño. Joder, Mister. Joder, Mister. Alucinio Pepinillo, tío. Pues que es una convocatoria, Mister. Gallego, tranquilo. Tranquilo. Pará, Checho. Si ya está, es esta semana y ya nos vamos a la mierda de volver y te agarraste el legado del fideiro. No, pero la Copa América la tiene que jugar él. La tiene que jugar. Sería fuerte que no la juegue. Sí, sí, porque después falta poco para el Mundial, Roby. Es verdad. Tiene 14 Mundiales por delante, ese pibe. Dejámosle a los muchachos. No lo entiende quién. No, son estrellas. ¿Sabés lo que tiene Garnacho? Que yo lo viví ahora en la gira. Solamente di una nota a Garnacho que se la pude hacer en junio del año pasado. Y ahora lo quise hacer hablar en campo de juego y no pude. Una buena polla tiene Garnacho. No pude. ¿Por qué? Fuerte, ¿no? Fuerte para el clipe, fuerte. A ellos se lo mandan a Garnacho. En la Copa América. ¿Me has hecho? Yo soy el que quiere hacer la nota. Le cuendo si bote, ¿no? Al paso, al paso. Qué barbaridad, boludo. Qué barbaridad. No, yo lo que veo de él es que tiene... Es muy conocido, para ser tan chico, es más conocido que muchos jugadores de la selección argentina y tiene aura de estrella el tipo. Claro. Por la joda, tiene un aura especial. Hay algo de... Sí, una gigantografía pateando un penal, así. Tiene algo de estrella. Sí, sí, eso se nota. Afuera, el otro día cuando llegó en Filadelfia con la selección fue por el que más gritaba. ¿Sí? Claro, bueno. Pero pasa que tiene el peso del Manchester que es muy fuerte. ¿Y él o no? Sí, pero el Manchester como marca mundial es mucho más fuerte. Fíjate cuando dijo Garnacho y después dijo Buenanote, que para mí es crack total. Y Buenanote medio dijimos todo, bueno. Sí, sí, pero eso es bien. Qué pero, Buenanote. Es la lógica bober del fútbol mundial. Exactamente. Es la lógica bober. Exactamente. Y se maneja así. Sí, sí. Es que es... De hecho, McAllister, está bien, después salió campeón del mundo, pero McAllister-Brighton... Es una lógica más de mercado que del fútbol en sí. Exactamente. Sí, pero fíjate que McAllister siendo un jugador mucho más importante ya campeón del mundo, no tiene eso en redes sociales que tiene Garnacho. No, ni en pedo. No sé si decirle marketing, pero tiene algo... Llama la atención de una manera especial Garnacho y que Scaloni no se deja llevar por eso. Al revés, yo me acuerdo cuando todos pedían a Garnacho en la previa, que el cuerpo técnico no, a los pedistas nos decían, calma. Es decir, hay otros jugadores adelante. No se suben a esa. Pero ahora sí Garnacho para mí definitivamente está para romper el molde y meterse. ¿Y qué lugar ocupa Garnacho en el grupo? Es muy tímido, entonces todavía no se metió del todo con carisma, digamos. Al revés, toda esa exuberancia que tiene puertas afuera no la tiene puertas adentro. Al revés, yo le hice una nota a Cuti y decía que es muy tímido, que habla poco, como un chico, digamos, porque no deja de ser un chico. Claro. Pero no es esa su personalidad, puertas adentro de la selección, para nada. ¿Y Garnacho Martínez no es un nexo ahí? Sí, total. Ya lo ha dicho eso. Es un nexo absolutamente. Como su padrino. O sea, puertas adentro no es Cristianito Ronaldo. No, para nada. Olvidate. Pero, yo no comprendo. Lo puede llegar a... Pero Flaco es español, chabón. Parece medio portugués, medio maurillo, medio maurillo. No es inglés, Parece sí. Arnold Schwarzenegger. Yo no comprendo. Yo no comprendo. ¿Lo puede llegar a asumir y está tapado por Messi ese protagonismo? ¿En qué sentido? Que siendo tan para afuera que se muestra como una especie de jugador rebelde, como el legado de Cristiano Ronaldo más que el de Messi, por ahí con Messi se siente un poco inhibido. En esta gira no estaba Messi y Garnacho estuvo igual. Es decir, los comentarios puertas adentro eran lo mismo. Igual a Ascalón y eso no importa. Lo que sí le importa es que se suelte y no sea tímido en la cancha. Los primeros dos partidos que jugó antes había sido tímido, no era Garnacho. Y en esta gira yo lo que noté el primer partido cuando entró contra el Salvador que digo, al fin, viejo, si no le importaban al Manchester. En cara, es guapo, es irrespetuoso futbolísticamente. Y en el segundo partido cuando fue titular para mí no golpeó la mesa como la tenía que golpear. A mí también me pareció lo mismo. Tendría que haber entrado de otra manera el primer partido como titular y no le salió. Pero bueno, para mí es un futuro por características, no por lo que puede dar, es como Di María Garnacho. Sí, sí, sí. Tiene ese corte para jugar al fútbol. ¿Quién es el 9 de Escaloni? ¿Qué pregunta esa? Porque le dio un partido al Autor y al otro a Julián. A mí siempre me dio la sensación que Escaloni tiene una debilidad por Lautaro Martínez. Bien. ¿Le respetó el lugar siempre? Se lo respetó después del Mundial que hizo Julián. Hizo cuatro goles. Julián es el segundo jugador en actividad de la selección argentina con más goles en Mundiales. Más que Di María, jugó un Mundial solo. Es decir, fue tan grande en el Mundial de Julián. Y en contraparte, el de Lautaro no fue tan bueno. No, fue malo. Lo dijo el propio Lautaro. Ah, bueno. No quería que me rompan las bolas después, pero sí fue malo. No, lo dijo él. Lo dijo él. Después le tocó hasta en momentos puntuales con el penal con Holanda. Sí, sí. Tiene su momento. Que no es poco ese penal. Tuvo mucha mala suerte Lautaro. El primer partido. Si él... Golegar al Mundial. Totalmente. Si le daban válidos los goles que metió en el primer partido, para mí era completamente otro campeonato. Ahora, da la sensación que hoy no hay un titular. Le da un partido a cada uno. Para ustedes, ¿con quién arranca? ¿Con qué no arranca? Por ejemplo, contra Canadá el 20 de junio. ¿No pueden jugar los dos? No le gusta Scaloni. Lo probó y cuando lo probó duró poco en cancha. Bien. No, no... Por eso el gran dilema o lo que le encontramos a esta gira es, bueno, esto sirve para ver cómo es la selección sin Messi. La primera conclusión que saco es que Messi es el 70% de la atracción de la gente de afuera con la selección. Bien. Al primer partido fueron 9.000 personas. El destino influye. Eso hay que decirlo porque pasó. Pero 9.000 personas. A mí impactó. No esperaba tan poca gente. 9.000 personas en Filadelfia y 15.000 en Filadelfia. Trasladado a la competencia. Que se muevan. No se pueden mover. Ah, claro. Están todos falantados. ¿Cómo iban a ir? No sé. No sé. Si yo tengo hasta 500 dólares en anfetamina o en la entrada. ¿Qué hago? Lo pago para... No hay mucha gracia aparte. Y para Argentina es muy poco. Sí. Pero lo trasladado a la competencia. ¿Cuánta gente se puede esperar en un Perú o Venezuela? ¿Argentina contra Perú? No. En la de la Copa América. No, pero Alfa, si estaba Messi ahí estaban las dos canchas. Pero solo depende de Messi y la Copa América, entonces. No, no, no. La convocatoria a la selección. Por eso, pero lo traslado a todos a Estados Unidos y la competencia. Hay que entender algo. Nosotros a la selección la vamos a ver porque la selección. Afuera les importa ver a Messi. Es como ver a... No sé. Como vos dijiste lo de Lebron James. Claro, es lo mismo. Yo no sé básquet y fui a ver a Lebron James. Le pasa eso. Yo te digo porque hablábamos con los promotores de los partidos y se querían morir que no estaba Messi, digamos, porque no vendían entrada porque no estaba Messi. Le pasa lo mismo al Inter-Miami. Inter-Miami no anuncia cuando Lebron Y va a la estética, la puta, la selección argentina con Inter-Miami. Campeón del mundo. Campeón del mundo reacciona la gente afuera. Eso es lo que pasa. Acá te da bronca porque están jugando Di María, Enzo, Alexis. Y cómo no lo vas a ir a ver, digamos. Pero el tema es Messi. Es Messi una figura excluyente. Otras conclusiones, dijiste. Segunda conclusión. ¿Cómo va a ser deportivamente la selección argentina sin Messi? ¿Qué hay después de Messi en la selección argentina? Por suerte, yo creo que hoy hay mucho más que en otros momentos. ¿Quién lidera? ¿Quién lidera? Rodrigo, ¿no? ¿Ustedes se refieren con respecto a la cinta? No, no, el verdadero líder. ¿Qué maneja el grupo? Yo creo que pasa a estar mucho más repartido. Opa. Pasa a estar mucho más repartido. ¿Diu? Diu, desde cómo declara la postura que se pone, yo creo que él tiene algo natural de liderazgo. Diu le tiró el otro día a Claudia. Sí, habló de los amistosos Diu Martínez. Dijo precisamente que le gustaría jugar contra rivales de mayor fuste. Bueno, eso quizás es un precedente. O por lo menos demuestra que tiene personalidad. Va a ser increíble cuando no esté Messi en lo que son las estructuras de poder cómo se acomoda ese poder. Sí. Porque va en algún lugar va a ocupar ese poder. O se va a ir entre varios. Y es muy importante también los resultados que vengan a partir de la salida de Messi. En la mala pero que lo reclame si Argentina gana medio que se lo puede llegar a quedar. Sí, pero bueno lo agarrás. Ganamos, está todo bien, perdemos y ahí empieza a tomar la faca y vamos a pelear por la liderazgo. Sí, Messi el capitán es Di María. Di María se va antes de la selección que Messi. Sí. Entonces ya Di María no está. El tercero es Otamendi. Hay que ver qué pasa con Otamendi. El otro día cuando Otamendi no estaba en cancha la cinta se la dieron a Rodrigo De Pol por primera vez en la selección argentina. Taliafico la tuna en algún momento pero no creo que quede como capitán fijo cuando no esté Messi. Te digo una cosa es justo. Sí, claro que sí. Después capitán para lo que representa para el equipo y los compañeros. Pero no estaba Diu, ¿no? Ah, Diu la otra variante. No estaba Diu en cancha no fue cuando estaba Walter Benítez. Lo que labura con el árbitro. Árbitro, charla, charla. Yo creo que es algo que no está resuelto porque lógicamente no se va a resolver ahora pero va a ser una discusión más adelante. Ah, y si se armaba ahí una especie de disputa entre los dibujistas y los rodriguistas. Y encima no es mi mismo grupo. Soy dibujista. Sí, hay que ver dibujista. ¿Cuánto afecta eso? Y lo otro que va a traer discusión de acá en adelante es el torneo que arranca seis días después que termina la Copa América. Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos. ¿Quiénes van? ¿Quiénes van? Van a ir tres. Bueno, son tres los mayores más de 23 años. Esto justo es de hoy lo averigué de la mañana. Mascherano quiere llevar ¿Quiénes van a jugar? Mascherano juega. Mascherano juega. Va a jugar Mascher. Titular. Un arquero, un defensor y un delantero. ¿Como en aquel el del 2008? Eso está confirmado. ¿2008 fue así o no? 2008 fue fue el último gran juicio en el que fueron grandes. ¿Quién es Ayala? O Ayala. ¿Riquelme era uno de los mayores? No, el ratón Ayala fue de esos Juegos Olímpicos. Por eso. ¿Riquelme, Ayala? ¿Quién más falta? Hay uno ahí, ¿eh? Eran tres. ¿El arquero? No me acuerdo. No, el arquero era Romero Joven. Bueno, como es arquero, defensor y delantero, obviamente que es Dibu Martínez. Dibu quiere ir. ¡Uh, muy bueno! Mascherano le dijo a Dibu que si él quería ir, lo sumaba. No tiene todavía el permiso de Aston Villa. Eso. No se lo van a dar. Eso es medio clave, ¿no? Bueno, totalmente clave. Pero que la mame, Aston Villa. Sí, sí, pero bueno. Pero ¿cómo hace esto? Vamos a los defensores. Aston Villa, Dibu tiene contrato? Sí, por tres años más. Ah, ok. Por tres años más. Porque ese es una buena arma para negociar. Y aparte si no juega este, capaz no juega otro. A mí lo que me dijeron es que Mascherano lo quiera Dibu pero que todavía no lo confirme porque no habló con el club y sería anticiparse algo que después puede salir mal, digamos. Pero es la intentión de Mascherano. Bien. Defensores. Ahí Mascherano va a la segura de que va a poder ir. Obviamente está también Cuti Romero. Otamendi es mucho más referente en Benfica y le puede llegar a poner menos resistencia. Entonces si Otamendi logra el permiso de Benfica es Otamendi. Que Otamendi patee el escritorio. Exacto. Porque Cuti Romero le hizo una nota el otro día y dijo quiero ir a los Juegos Sí, es verdad. Pero a veces no depende tanto de cómo está cada uno sino del club que lo deje. No están obligados, ¿no los clubes? No están obligados. Para la Copa América sí, para los Juegos Olimpí no. Y acá viene el tema central. A ver. El ideal de Mascherano es Dibu Martínez, Otamendi y Leo Messi. Dibu Martínez, Otamendi y Leo Messi. Ahora, es muy difícil que Messi vaya a los Juegos Olímpicos. ¿Por? Es muy difícil. Porque la competencia arranca 6 días después de la Copa América. Sí. Hay que ver cómo está físicamente. Dando por descontado que Argentina llega a la final. Si juega todos los partidos y llega a las semifinales. Claro, pueden ser 20 días después. Sí, lógico. A ver, hay algo antipático. Hay un personaje que diga sí o es un invento del programa. No, no. Ah, ok. Capaz un meme que no vi. No sé por qué causó tanta gracia. Pensé que pasaba el arco. Si no, fue este respeto menor, pero sí. Pero menor. Hay algo antipático. Si Argentina se queda fuera rápido la Copa América, toco madera, se resuelve mucho más rápido eso. Va a haber más chances de que vayan más mayores. Ah, sí. Y lógico. Pero Mac, ¿quién es? Ahí se puede entrar. Por ejemplo, Dibu. Si Aston vi la duda, Argentina se queda fuera pronto. Esperemos que no. Dice Aston Vila, mirá, jugué tres partidos acá, voy a ir a los Juegos Olímpicos. Ok. Si no, mucho más difícil. Por eso, digo, es muy difícil que Leo Messi vaya a los Juegos Olímpicos. ¿Está descartado? No. Ahí está Beijing 2008. Ahí está, Atena 2004, allá la gente. Ah, no, lo confundimos con pareja. Mire, pareja lo dije. Ahí está. Macherano, Riquelme. pero vos dijiste allá la de arriba. Atenas era para allá. En el 96, vas en Sydney, que es el responsable. Sí, señor. En el último no fue nadie, ¿o no? En el último solamente fue Jeremías Ledesma. Ahí está. Mira. Mirá. Pero me gusta esto y te digo algo. Si Argentina hace una buena Copa América y después al Juego Olímpico va a Dibu y en una de esas se trae una medalla pensando en el post-Messi se anota unos por otros. Dibu. Si gana las dos juntas, se olvidó. Si gana las dos juntas, Rodriguito va a tener que empezar de otro lugar. Pero bueno... No me importa nada de los Jeremías. ¿Qué cosa? ¿Cómo? Para consolidarse como un referente de... No nos acordábamos quiénes sean los mayores. ¿Cómo? Para vos se festeja o no se festeja. Para mí internamente tiene algo para consolidarte como jugador de selección y demás. Si sos campeón del mundo, campeón olímpico, campeón de Copa América... Lo de la medalla, después le contás a tu nieto. No, no. Para mí tiene algo. La foto del mismo en ese lugar tiene algo que lo ubica en otro lugar. Y ni hablar si gana Copa América y a los 15 días gana la medalla. Pero pará, ¿cuántas medallas olímpicas se ganaron? Dos. ¿Y cuáles fueron los mayores que fueron a esa? Estos. Y una... Bueno, y Messi también quedó ahí impregnado como menor. Ahí está. Sí, pero era menor. Era menor, era menor. Estaban puestos. Te estoy mintiendo porque lo acabo de leer, no lo sabía antes. Ah, ok, ok. Pero igual si me acordaba... Y me acordaba... No, me acordaba. Había pegado Nico Pareja y Riquelme en 2008 y Gilly González y allá la de Antena. ¿Te habías acordado de eso? Te juro que... Pero igual a mí me gusta la selección. Es verdad. No, pero verlo de Ibu subido en el podio fuerte. Para mí está buenísimo. Es una foto de fuerza. Es buenísimo, es buenísimo, pero yo estoy agarrando el guante de nuestro amigo Freddy que dice que no le importa. ¿Se festeja? Tampoco ni se festeja. ¿Por qué va a ser festejado? No, para mí es parte de Alfredo esto. A nivel interno en un grupo que se consolidó durante varios años que uno haya estado en todos los hitos de ese grupo debe tener el grupo. Totalmente personal. ¿Qué preferían a Copa América? Dinámica interna de grupo hablo. No hablo de lincha. ¿Qué preferían a la Copa América? Por escándalo. La finalísima incluso. Me quedo con la finalísima. Pero te di una imagen que hubiese sido muy buena. Al un campeón 2008 se tatuó los anillos olímpicos. Sí, seguro. Pero ya habría que averiguar. Se lo tapó con todo. Se lo tapó con un león después. Messi flameando la bandera argentina en el comienzo de los Juegos Olímpicos hubiese sido una imagen espectacular. Sí, claro. Eso hubiese estado muy buena. Sí, pero el valor simbólico de eso me refiero a que el torneo en sí para el fútbol argentino... No, me llevó a ti para tu tata. ¿Sabes qué? Me llevó a ti para tu tata. No te importa. Estoy con él. Estoy con el viejo. Sí. Estoy con él. Estás hablando del punto de vista del hincha. ¿Estás hablando del hincho o del deportista? Estoy hablando del hincha. Estoy hablando de la gente. Adentro del grupo incluye. Yo lo de... Sé que el campeón del pueblo hablo por la gente. Y escúchame cuando hablo de la gente. Un poquito de incidencia en ellos. A nivel deportivo a mí me gustaría ser campeón olímpico. Y a nivel grupal incluye también. Más que Copa América ponele. No, no. Me gustaría más la Copa América. Pero si... No mal interpretemos, Luqui. Si pudiese tener todas las fotos ¿eligiría la del Juego Olímpico de ahora? Es que si ganás los Juegos Olímpicos ya no queda más nada. La de México y la de los Juegos ya la tenés. Si Dibu gana los Juegos Olímpicos ya gano todo. Ya está. Completó la serie de cosas por ganar con la selección. Mirá esta imagen. Ahora les voy a hacer una punta... Esa imagen es buenísima. Los Juegos Olímpicos son un comodín. Valen cuando... Cuando no tenés nada. Cuando no tenés nada valen. Cuando tenés algo no valen. Pero no son los Juegos Olímpicos. Son la Copa Argentina cuando no gana tu equipo, boludo. Durante 48.000 años a Messi se le... se dijo que no había ganado nada. Tenés razón. Tenés razón. Tenés miedo. Tenés miedo. Fue la rueda. No me metiste también. Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Quienes lo defendían subían la foto de Juegos Olímpicos. Tenés razón. Después se trató en la Copa América. Y después la Copa América se ha metido de norte Ahora, si fuese por ustedes ¿a quién llevan? No vale una poronga. Que vayan lo que quieran. Jugadores amateurs que vayan. Yo llevaría a Divo Martínez a Messi y a Depol. Y si Messi no puede ir que el panorama es que no podría ir. Lo mando a la recalcada con chiquita. Qué cosa más importante tiene para hacer ese tipo, hermano. Qué mierda. Qué mierda. Qué mierda. Qué mierda. Todavía en recita Para un torneo redentor para Lautaro le daría. Anda, Lautaro. Hace cinco goles. Julián está bien perfilado para ir. ¿Julián? ¿En serio? Y el City lo va a dar a Julián Álvarez para... Por eso digo que depende de los clubes. Julián está bien perfilado. Si Messi no puede Julián en ese caso va a ir para reemplazarlo. Perfecto. Guardiola. ¿Te acuerdas que Guardiola tuvo quilombo con Messi? Sí. No lo quería dejar ahí. Hasta que le hizo capricho y le dijo andá, nene, andá. Vio que estaba mal y le dijo andá. Y fue. Se plantó ahí para ir. Linda historia esa, ¿eh? Sí, sí. Está buena. El pibe quería venir a jugar a la selección donde jalo. Mirá, qué abrazo. Vos decís que... ¿Viste que siempre se habla del Juego Olímpico como que lo lleva al deportista a su lugar de... Amateur. Amateur de oficia. ¿Vos decís que en los futbolistas eso no está? Sí, sí, por ahí sí. Los que van no se gustan la experiencia olímpica, lo dicen, ¿eh? Sí, 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 sí. Seguro. Pero digo, no sé si lo agarrás al colito McAllister y le decís preferiría ganar una Premier con el Liverpool o los Juegos Olímpicos. El grupo Argentina. Grupo B. Marruecos, Ucrania y el tercer lugar de la Copa Asiática a su 23. Acá sin chamullar uno no puede decir cómo juega Ucrania en la zona. Tal cual, bien, bien. Porque capaz que la rompen y... Sí, aparte están con unos quilombos después de pasar Guayegos. Marruecos y tiros hace cuatro años no se prepararon. No puede decir. En cambio, el grupo de la Copa América que está claro es Canadá que se confirmó que ambos contra el canal el 20 de junio. Alphonse Davis. Chile y Perú. Sí. Es así. El 20 de junio Argentina-Canadá en Atlanta-Georgia. Sí. Bien. ¡Uh! Georgia-Mamain. Lindo estadio. El Mercedes-Benz Stadium no lo conozco. Es el de Atlanta-United. Sí. 25 de junio Argentina-Chile en New Jersey. Ahí perdimos la final. La revancha, sacarse la espina. Mismo rival, mismo lugar. Bien. 29 de junio Argentina-Perú en Miami. Hard Rock Stadium. Ojalá lleguemos clasificados. Ahí fui. ¿Está bueno? Es muy grande. Gigante. Si Argentina sale primero juega el 4 de junio en Arlington, Texas. Bien. Y puede jugar contra México, Ecuador, Venezuela o Jamaica. ¿Contra quién va ahí? México. México, Ecuador. Ecuador. Venezuela, Jamaica. México, México. Supongamos que Argentina sale primero. ¿Quién es el segundo de ese grupo? El segundo, México. México, México. Ahí ya tenés un cruce picantísimo en Estados Unidos. El más lindo del mundo. Y la rompemos el orto siempre. Ah, bueno, pero debe haber una millonada de mexicanos ya, ¿eh? Sí, es verdad, ese punto. Ah, los Ángeles. América Latina. Argentina, menos Argentina. Y con armas aparte. ¿Eh? Y con armas. No, y aparte con la seguridad total de que lo vamos a dejar afuera. Claro. Que no sea México. Que ese partido hace picante. Con la gente al estadio, tomando los dos. Uh, está bueno. Me morí. Es que ese partido va a ser buenísimo. Sí, sí. Si se va con México. Hay que ver si no se queda afuera México en la primera. El otro día. Ojo, Venezuela está bien, ¿eh? ¿Con quién juega? No, aquí está Venezuela y Ecuador. Ecuador, para mí, es una de las mejores selecciones de Sudamérica. Sí. Y después está Venezuela con el Wachabatista que lo levantó y jugó bien. Sí. ¿En Ecuador se fue el profe y quién está? Ecuador, no. No se fue, se había ido antes. No, no, no. Al Faro está en Costa Rica. Sí, por eso. ¿Sabés que se me fue quién es el técnico de Ecuador? Creo que es uno local. Ah, el otro día Dibu dijo que la tajada más... No, Lorenzo no es, perdón. No, dale, dale, dale. Sí, Lorenzo. ¿Cuál era la tajada más importante había sido la de México? La que yo le digo a Robert, Robert, si ahora es gol te lo van a hacer. Esa es la situación. Y en la cancha se vio difícil esa tajada. Pero vos ves el video y se hace fácil. Aparte la atenaza en el aire. No se festejó, se festejó la tajada. Fue linda. No, no comparto igual. Y la última es... Te quedás afuera, te perdías. Fede Rata, Félix Sánchez base, el español, el pelado que dirigió Qatar en el Mundial es el técnico de Ecuador. Y Lorenzo en Colombia. ¿Eh? Y Lorenzo en Colombia. La herencia a Peckerman. Lorenzo, correcto. Si Argentina pasa cuarto de final, ¿cuánta quién dijimos que va en cuarto de final? México o Ecuador. Bueno, ahí va a ir. Contra el que ganó entre el segundo que había jugado en el grupo Argentina y el primero del grupo B. O sea, Chile, Paraguay. Chile, Perú. Puede ser. Chile, Perú o Canadá. ¿Quién sale segundo en nuestro grupo? Chile. Chile, ok. ¿Y le gana el primero grupo B que es Ecuador? Canadá, segundo. ¿Canadá, segundo? Sí. ¿Te parece? Yo qué sé. Estamos disfrutando. Estamos tirando un progresito. Bueno, ¿a quién vamos en semifinales? Ya encámero. ¿A quién vamos en semifinales? ¿Contra Canadá o contra Ecuador? Canadá. ¡Uh, fácil! Canadá, no. Canadá en semifinales, no. No, Canadá en semifinales te liquida. ¿Qué? Vamos con Ecuador. Igual es tu predicción, te preguntaron a vos, ¿eh? No sé por qué el gasto le está... No, 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 no. Si él dice... Pero ¿por qué ha volvido a Canadá? Al final, cada cosa que digo se le ponió a Canadá. ¿Puedo decir políticamente correcto? Canadá es horrible, muchachos. No vayas a decir eso. Sí, es horrible. Es que no lo vimos. No puede ser la sorpresa a la copa. No puede ser la sorpresa a la copa. Es malo, Canadá. Ok, ok, ok. Para mí es Ecuador. Ecuador. ¿Cómo viste jugar a Canadá? En el último Mundial hubo una selección llamada Marruecos, ¿eh? Ecos. No subestime. Y la final... Marruecos llevará a sus... ¿A Hakimi? Claro. Puede ser. ¿Al Juego Olímpico estaría bueno? Bueno, Francia en una decisión nacional que envuelve, claro, que envuelve a la política supuestamente quiere llevar a Mbappé a los Juegos Olímpicos. Ah, ¿sí? Para que sea el abanderado de los Juegos y se disputan. Pero, ¿qué pasa? Bueno, Dupont en rugby pasó del 15 al 7 para jugar los Juegos Olímpicos para Francia. Para ser abanderado. Ah, mirá. El mejor jugador de... El 9 era, ¿no? El que la sacaba. ¿La apertura se dice? No, el 9. Ahora, la pregunta es esta. ¿El Madrid lo dejará si juega en el Madrid? ¿Y si es una cuestión de Estado? Supongo que hay algo ahí. Si el año pasado lo del Madrid quemaron la camiseta. Luego con un poco de dignidad. Y prueba lo lleva, Florenti. Pero vos decís que, por ejemplo, levanta el teléfono. No es Macron, ¿no? O sigue siendo Macron. Sí, sí. Y llama al Real Madrid y dice, loco, tiene que venir Mbappé. Y Florentino le dice, lo acabo de comprar creo que haga la temporada. ¡Boludo! Bueno, listo, entonces invado, invado y listo. Sí, pero Macron... Pero el Real Madrid puede invadir si quiere, boludo. ¡Loco, yo soy el presidente del Real Madrid! ¡Claro! Listo, Paco. Espere para mí más importante que no, boludo. 200 palos verdes puse, Macroncito, querido. Te vendí todos los tres que tenés en plazo. Poné la voz, poné la voz. Con el nuevo papel hacemos todo negocio. Esta premonición de Diego es extraordinaria. ¿Qué le dijo Florentino? Finché en papel. ¿Lo dijiste? Pero se lo deje. ¡Pero se lo deje! Mentira, jamás se lo dijo la FIFA. Nunca se lo dijo. Nunca se vieron. Finché en papel. Afarte para acá. Finché en papel. Pero sabes que tengo arraba. ¡Regalalo! Finché en papel. y el momento final contra quien juega la final la copa américa argentina si llega contra brasil contra uruguay o contra colombia está jugando muy bien con lorenzo brasil brasil quien quiero no contra quien va a ser para nosotros estamos armando el carnal me gustaría colombia a mí me gustaría uruguay también la va a jugar con colombia me gustaría colombia también me gustaría colombia que más tiene de luis si si colombia si si colombia que otra figura tiene colombia si omití 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 ay se venía no se venía garcía mar que no se te venía se venía luisito comunica creo que no entreplé la brilla si 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 cuál era tu nombre pablo cubares si yo te leo si yo te leo el once que puso colombia que le ganó a españa hace 10 días si no tiene una figura extraordinaria para mí luis díaz siempre fue luis díaz el padre lo más no el padre vos sos fanático del padre el padre subís todo lo que haya del padre de luis díaz el más grande ojalá esté en la copa américa lo quiero abrazar si no te lo conseguimos es el más grande buena buena forma buena forma mané disfruta mané ay si me lo cruzo en la copa américa sería lo mejor que me puede pasar de que lo secuestró de una manera de que se catapultó su carrera como figura mundial no su experiencia europea lo ubica tremendo el colombia y Borja va Borja no estuvo en la última convocatoria o no Juan Ferretano Juan Ferretano Juan Ferretano Borré Borré estuvo James jugó de titular James estuvo mirá Vargas Muñoz Cuesta Lucumí y Mojica es la defensa de Colombia no conocemos a nadie una carta de un par Castaño Lerma escuchá de mitad para adelante Arias que lo conocemos de Fluminense si Carrascal Carrascal de River Carrascal Besito Carrascal que está en Turquía donde juega está en Rusia en Rusia o no si Luisito Díaz y Casierra Casierra juega bien es la premia no lo tengo Alfredo seguro no no Casierra ah si me has acordado juega en la premia jugó un Casierra en estudiante si no tiene un equipo pero juega bien le ganamos juega bien lo malo es que para juega en Rusia ese Casierra Carrascrac este Casierra en Rusia o en la premia creo que juega en Rusia Carrascrac Carrascrac no no Carrascal si en Rusia si pero no arrancaba no arrancaba no no arrancaba no te has razón en el Zenith mirá boludo adentro chupate huevo chupate huevo en el Zenith 26 años para mi es con Brasil Uruguay si es muy probable que vaya Uruguay diría yo ojalá no sea Uruguay pero pará Uruguay que tiene si boludo quita la cancha pregúntale Jaime 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 el negro no te va a gustar el negrito el negrito el negrito escuchaste este medio campo el mate Valverde Ugarte Nicola Cruz Ugarte es el del PSG Ugarte correcto Nicola Cruz es mejor Uruguay que Colombia por escándalo y aparte está jugando mejor boludo en el eliminatorio le metió pierna en la mitad de la cancha pero bárbaro equipazo fue el primer rival que sufrió a Argentina es uruguayo es uruguayo hablás de la mitad de cancha y la defensa de Uruguay también es buenísima muy buena de hecho viene a ser un mundial que no estuvo a la altura del plantel que tiene porque jugó a la antigua con Alonso salió a meterse atrás y se acuerda a atacar los últimos 15 minutos se enojaba a los pobres pero en el mundial era Bielsa no no era Alonso y vos decís que eso es un tema para mal en la Copa América por lo menos para la victoria no escuchame para mí Uruguay llega a la final perfecto para mí la final es Argentina-Uruguay y la revancha lo que pasa es la bombonera perfecto perfecto y yo creo que ganamos 7 a 2 por ahí ay Dios Cavani puede ir por ejemplo voy a buscar a Bielsa voy a buscar lo que dijo Bielsa lo convocó es convocable dijo Marcelo hace dos días ojo con Edinson pero ya lo dijo un par de veces pero no lo había convocado y se lesiona justo y hace poco igual pará cuál fue la primera decisión Bielsa asume la selección de Uruguay los baja y se pone de culo a todos los medios uruguayos que después se lo compró porque jugó bien porque bajó a el loco tiene huevos a Cavani y a Suárez sacó a Cavani y a Suárez muchachos y dijo Darwin Núñez vos sos mi 9 y la rompió y la rompió así que no sé si tiene tanta ganas y la rompió si insoportable y Lucía Rodríguez también escuchame y déjalo en paz déjalo irse nunca trabajo no no vamos hasta el final al final al final la team pasaron hasta el final escuchamos una ¿cuántos goles hizo Messi con la derecha? pero escuchame Gastón esos dos puestos volvamos a la lista pausa pausa escuché que van el primer día o se van a sumar después estamos viendo pero la idea es ir un rato largo vamos a comer Gastón Gastón a la vuelta vamos a hablar del fútbol local hay que hablar de vamos a escuchar a telescopios haciendo tus amigos de la CIA ahora venimos con más Gastón Edu si paren la mano no vuelve tomaré la peor decisión a ver